Se llevó a cabo la entrega de premios a los equipos que participaron del Campeonato UNCE organizado por la Secretaría de Bienestar Estudiantil. Esta experiencia de esparcimiento, diversión y compañerismo convocó a estudiantes de todas las unidades académicas quienes participaron de una liga universitaria de fútbol en el Polideportivo de la UNCE. Las autoridades participantes de este encuentro invitaron a los estudiantes a seguir por el camino del deporte y la recreación dentro de su vida universitaria. En el marco de un convenio entre la UNCE y el Colegio de Kinesiólogos y Fisioterapeutas de Santiago del Estero se organizó un taller sobre lesiones deportivas y un curso sobre cuidados de la columna vertebral. Ambas actividades estuvieron dictadas por el licenciado David García. Hace poco hemos podido firmar un convenio impulsado por el rector. La verdad que nos da pie a este tipo de actividades de capacitación que nos genera un gran crecimiento para el colegio. Logramos contactar y traer al licenciado García, que se dedica a todo lo que es terapias manuales principalmente, que aquí en Santiago nos está sirviendo mucho. Va a ser un primer curso de lesiones deportivas ahora, toda la parte traumatológica deportiva, terapias manuales de columna vertebral, todo lo que es control espinal, todo también por el licenciado García. Hacer un ciclo de actividades, o sea, tener seguimiento en las actividades de capacitación, gracias al apoyo también de la universidad que hay, nos permite por ahí ampliar el margen que veníamos manejando de capacitaciones. En la localidad de Nueva Francia se llevó adelante el primer certamen socioeducativo prehijo del jornalero para nuevos valores. Dicha actividad tuvo como objetivo identificar nuevos talentos y recabar relatos orales para reconstruir la historia de los habitantes del interior de Santiago del Estero. Miembros de la comunidad universitaria e integrantes de este proyecto de investigación y transmisión de valores trabajaron conjuntamente con alumnos y docentes de la Escuela Nº 977 Juan María Vignó en el Departamento Silípica. Con el objetivo de generar un ámbito de intercambio de experiencias y difusión de los resultados de proyectos de investigación con toda la comunidad, se realizará la octava jornada de estudiantes y jóvenes investigadores. Esta actividad estará organizada por graduados y estudiantes de la Facultad de Agronomía y Agroindustria. La jornada de estudiantes y jóvenes investigadores se va a realizar el 25 de octubre de 9 a 6 de la tarde en las aulas del Centro de Investigación Apícola, que es el edificio del CEDE de la Facultad de Agronomía. Y va destinado a todos los estudiantes y también jóvenes graduados ya que trabajan en el ámbito de la Facultad de Agronomía y otras, a presentar sus trabajos en el ámbito de la investigación. Para nosotros como estudiantes es muy importante porque muchos trabajamos en investigación, hemos trabajado y como comunidad educativa es importante para exponer qué es lo que estamos haciendo, que muchas veces es desconocido por nuestros compañeros y esa es la importancia. Y para los jóvenes graduados que están con becas doctorales o de posgrado, es también muy importante para saber qué es lo que se está haciendo a nivel facultad y bueno, ahora este año con la particularidad de las otras facultades también. La particularidad de este año de la GEIGI, que es la octava edición que se va a realizar, es que este año se decido extender la jornada hacia otras facultades. Es todavía una prueba piloto de cómo va a ser la dinámica, así que hemos extendido este año para la Facultad de Ciencias Forestal y la Facultad de Ciencias Exactas. Así que tenemos muchas expectativas porque hemos visto el año anterior que existía esta demanda de presentar trabajos, de contar a los compañeros que no solo es el cursado, sino la investigación y que es una rama también de la que los futuros profesionales se pueden desarrollar. Esta jornada nace como iniciativa de la Agrupación Estudiantil allá por el año 2011. Esta ya es su octava edición. Nace por la incertidumbre de los compañeros de saber qué hacían sus demás compañeros en el ámbito de la investigación porque nunca se daba a difundir. Entonces los chicos han preguntado y ha nacido la jornada. Además de tener presentaciones de mesa panel y de los pósters de los alumnos que están investigando, también hay un concurso de fotografía en el cual pueden presentar los estudiantes con temáticas que sean alusivas a la jornada. Hay importantes premios y bueno, principalmente el concurso es anónimo, se presentan las imágenes e impresa y los chicos cuando vienen a participar en la jornada votan cuál es la preferida y a la final de la jornada se da el premio a los ganadores. ¡Gracias!